Ahí está disinciendo con esta... ¡Ay, espérate! ¡Marifá, quitarlo! ¡Mira, se me quita! ¡Venga, no existe! ¡Quítalo, quitarlo, quitarlo! Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Recuerden que mi nombre es Oscar Swer y nada, chicos, bienvenidos a un nuevo video en este hermoso canal. Miren, el día de hoy le tengo un invitado, o sea... El invitado de la vida. Hey, parce, hace mucho tiempo yo quería grabar con él y hoy por fin lo tengo aquí Y ustedes ya se que se dieron cuenta por el título de este video Quien es el invitado, pero vamos a presentarlo con un gran aplauso Para que se sienta bienvenido al canal de la familia Suer Y el invitado es... ¡Ariy John! ¡Qué raro! ¡Bienvenido! Bienvenido a este canal, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Por primera vez aquí No, chévere, 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 agradecido por la invitación Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues listo Bueno, hoy vamos a hacer un reto que Ari John no sabe nada de lo que vamos a hacer Bueno, realmente yo no soy muy bueno con los retos, yo realmente sí Juan, tengo asustadísimo desde que me dijiste al principio que eran unos retos y que eran unas preguntas Yo sí, como en todo el lado para las preguntas Sí, igual es sencillo, yo estoy sencillo, yo estoy relajado Hoy tenemos un reto que se llama... ¿Cómo se llama este reto? Sí, bueno, ¿verdad? Pregunta Bueno, el video hoy consiste en que Daniel, que va a estar detrás de cámara Nos va a hacer unas preguntas de la primaria, del colegio Pregunta básica, relajada, así que no hay problema, no te preocupes Y entonces, de esa que yo estoy ando loco, ando loco Y entonces la persona que pierda al final Va a experimentar qué sienten las mujeres cuando tienen la menstruación Tienen la menstruación Te confieso que esa es la peor parte que he escuchado en la vida Desde que pasé por la puerta y me dijeron a mí que me iba a poner una vaina para sentir el dolor menstrual No, yo, yo, yo siempre he escuchado a Mora que no, que eso duele, que eso... Ay, que no lo quiero... Cuando Daniel se está retorciendo en el cuarto, yo como que... Bueno, miren, entonces, sin más ni menos, ¡empecemos! Primero vamos a hacer, después yo ¿Cuántos minutos tiene una hora y un día? ¿Cuántos minutos tiene una hora? Una hora tiene 60 minutos ¿Y un día? ¿Y un día tiene 24 por...? No, marica, no sé, no sé ¡No, rato! ¡Qué rico! Bueno, te debía de multiplicar, yo soy malo para la matemática, pero malo, malo con M mayú Dígame, ¿cómo tengo que utilizar la maquinita? Porque, por Dios, que eso lo voy a disfrutar ¡Cámalas! ¡Una maquinita! Bueno, miren, ya tenemos aquí la maquinita con la que uno siente la vaina, ¿sí que entender? Y por cada pregunta que uno responda mal, le van a hacer un electrocutazo Un tatatantazo Y entonces, ahí No me hagas, que me pones que nervioso En cada pregunta que se equivoque le va subiendo la intensidad ¿Listo? Dale con fe Pero, ay, Dios mío bendito, Padre y Amado Ahí está distintiendo cositas ¡Ay, esperate! ¡Madre cantitado! ¡Mira, se me ha quitado! ¡Ay, esperate! ¡Madre cantitado! ¡Mira, se... ¡Hasta yo! ¡Hasta a mí me pasó, bro! ¡Ya me equivoco, vengo, marica! ¡Me voy nerviendo, marica! ¡No, me voy, me voy! ¡No, con eso voy a ahogar, bro! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, con eso no le huevo, marica! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, yo sentí el paso en la mano! ¡Aquí no! ¡Listo, mi gente! ¡Andre, ¿cómo te sientes? Eh, siento que no había terminado Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Uno? ¿Uno? ¡Dos! ¡En tres! ¡Oh, esperate, tranquilo! ¡Oh, shit! ¡Casi! ¡Esperate! ¡Aaah! ¡Venga, la suba! ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos a ver el 5 Bueno, vamos a subir uno a 7 ¡No! ¡Pero no lo suba! ¡No está! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, pero no voy a subirlo porque ¡Fran es la primera pregunta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo puede quitar! ¡No lo puede quitar! ¡No lo puede quitar! ¡No lo puede quitar! ¡Ibamos a subirlo a 15! ¡No lo va, quitar! ¡Espérale! ¡No lo estás subiendo, marco! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos de casa! ¡Vamos de casa! ¡Vamos de casa! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Vale, pero vale! ¿Cómo se trata? ¡No sé, es chévere! ¡Es un masajito, chico! ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es chévere! ¡Uno lo aguanta! ¡Vámonos! ¡Ya! 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 ¡Ay, marica! ¿Qué pasa? Dale con fe, pregúntale una dura que estoy preparado para esto ¿Cuántas patas tiene una araña? ¿Una araña? Ajá ¿Y quién no va a saber cuántas patas tiene una araña? Si fue... Tiene... ¿Qué sé? ¡Ocho! 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 ¡Ya! ¿Tiene ocho patas por Dios? ¡Claro! Estaba pensando retrasado ya... ¡Dale que voy! ¡Voy! Normalmente la... Marica, con fe... Con fe... Yo lo hago con fe, mira... Marica, si yo no aguanto eso, yo me lo grito... Yo le estoy diciendo con la fe... Voy a quitarme la cadena porque... En strong... Unito, apenas... Unito, unito... Unito... Dos... ¡Con suavidad! ¡Está chévere en dos! ¡Está en dos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Quitálo! 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 ¡No! 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 ¡Eso! ¡Va! ¡Uy! Marica, no, esperate, esperate... Descansemos, descansemos. ¡Iyy! Vamos otra vez, que no puedo que aguantar así... Suave, cerro, quedante cerro... Si las mujeres aguantan... ¡Ay, Marica, me voy a comer! ¡Ay, está temblando, huevón! ¡Está temblando! Si la muere, pues, nosotros los hombres también podemos... Claro, siempre. Esta es la de fuerza, varón. No le puede que tome a ella. ¡Ay! ¡No, qué puño! ¡Es orden! ¡Es orden! ¡Es orden! ¡Es orden! Vale, dale, dale. Y la condición de que pasa, se me va a salir el corazón. ¡Ey! ¡Quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo! ¡Ey! ¡Mari! ¡Quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo! ¡Quítalo! Yo no sé, las mujeres como aparentan eso. ¡Tocan a ver! ¡Dios! ¡Ay! ¡Ay, es pedazo! ¡Ay, parce! ¡Answer, ya terminó la prueba! Sí. ¿Ya? ¿Ya me puedo ir? ¡No! ¡A ver, pero vamos empezando! ¡Mareka! ¡Mira que! ¡Uy! Eso pasa un corrientazo como hace de cuenta como... ¡Ay! Es como... Pero es... O sea, no sé, es como rara la sensación. ¿El compadre o la mujer? No, totalmente. Mi máxima admiración. Bueno, va mi pregunta. Y yo voy a responder bien porque necesito salir esto. ¿Cuántos años? Si tenemos un año que pierde, por favor. ¿Cinco años? No. ¡Cuatro años! ¡Parse! Es que mira... ¿Cómo se pasa esa pregunta? Hasta Papá Noel se la sabe. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuatro años! ¡No! No, pero estaba confundísimo. ¡Guau! Ey, pero mira, es vos. Ahorita me lo puso en trece. ¡En trece! Espera, mira, calmate. Ey, mira, calmate que una vagina es bien. La gente vio el sufrimiento del que yo estaba gritando, ¿cierto? Entonces yo supongo que la gente vio y se dio cuenta. Espérate. Vas en cuatro, pero tranquilo. ¡Oh, my God! La gente se dio cuenta. ¡Oh! Pero sí, pero... ¡Ey, está en cinco, güey! Lo subimos a siete o a ocho. ¡Ocho! ¡Este va en el agua! Está en ocho. Lo bueno es que a veces como que... Sí, te da un... Pero es como que sube, o sea, como... Y lo está subiendo más. No, no, no. Ay, ya sí, mira, yo también. ¡Oh! ¡Mira ahí! ¡Páganse! ¡No! Ya, ya, ya. ¡Ay! Eso uno no lo puede tocar con la mano, güey. Mi gente, íbamos a experimentar. ¿Qué se siente en él? Si le dieran un alcoholico en el brazo. Vamos a ver. ¿Quién fue que Leopatra? ¿Leopatra? Ajá. Leopatra me dice que eres linda, linda, eh. Me dice que eres bella. ¿Quién no se hace esa pregunta tan fácil? Ajá, pero ¿vale? Leopatra. Ajá. Leopatra, güey. Leopatra. Ajá, ¿quién es? Ay, espérate, espérate. Ah, él era un escritor, ¿no? Ah, él era un escritor, ¿no? No, no, no era la escritor. ¡Malo! Leopatra era una mujer, era la reina de Egipto. ¡Ah, él era una mujer! ¡Ah! Leopatra y yo estoy loco, porque en Cleopatra me dicen que eres linda, linda. Era un escritor. Esa debe doler. ¿Qué? Empezó. Suave, suave, suave. Suave. No digas que debe doler, que me ha... ¡Uy, man! ¡Está en dos! ¡Mena, está en dos! ¡Está en dos! ¡Está en dos! ¡Está en dos! Ahí pasa que está... ¡Suéltate, perro! ¡Mani, suave. ¡Suéltate, perro! ¡Suéltate, perro! ¡Suéltate, perro! ¡Suéltate, perro! ¡Suéltate, suave, suave! ¡Lo hiciste, lo pusiste, lo pusiste, lo pusiste, el cerro! ¡Uy, maritas! Ya como un solo hace... ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! Ya te alcanzo, ya te alcanzo, ya, ya ¿Qué planeta es más cercano al sol? Marte No es Marte, no es Marte Mercurio ¿Cómo Mercurio? ¿Vos cómo vas a decir Marte? Es Mercurio ¿Cómo vas a decir Marte? Es Mercurio Yo no te puedo creer Es Mercurio No, mira, esperate Toma lo tuyo, Ben Les cuento que yo estoy sorprendido por Anzuel Porque realmente yo No pensé que aguantara tanto, aguantaba Soy un hombre guapo Ah, esperate Ay, pero no lo pongas tan rápido de una Está en tren No vale No está en tren Ay, por Dios Es Mercurio Es Mercurio Es Mercurio Es Mercurio Es Mercurio Párate guamanca de eso Ay, pero ¿Estás colocando permón? Ay Ve, ve, mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, eriza Ay 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 ¿En serio? Te eriza la piel Oye, que rico Estoy rico Espera, ya Este me lo pone Me lo tic-tic Y ahí le da Ay Ay, que bebé Ese es breve Ay, que bebé Ay, que rico Siento Lo mismo Se siente lo mismo Que yo sentí cuando ¿Cierto? Imagínense, guías en la mano No es por acá No es por acá No es por acá ¿Para qué siguen las arterias y las... 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 Bueno, pues cuando te metes una inyección ¿Para dónde te la metes? La idea es coberte una vela ¿Sí me entendés? ¿Tú sabes qué? Para que la corra fluya Para que la sangre fluya ¡Mágica! ¡Vamos! Vale Si alguien de España habla español Alguien de Portugal habla portugués Alguien de Topecia habla francés ¿Qué habla alguien de Brasil? Portugués ¡Vamos! Hay alguien que le echas la fácil Sí, claro, me tienes de rabia Dale, dale Qué gruesa me encontramos en el antebrazo ¿Cuál es? Si pillaste, algo fue como echaste esa A mí es que me la echaba Poné tu vaina ahí ¡Ya! ¡Pero Dios! ¡Sí, señores! ¿Dónde? En el brazo y en el cuello Mani, te voy a pedir un favor O sea, mira, es el cuello Es el cuello sucio No, pero ya suave ¡Ey! Ahí se siente chimpisima ¡Sí! 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 ¡Ay, está cerca! ¡Ay, bebé! ahí bebé y esto después sacamos mira bebé mira mira bebé y bueno mi gente eso fue todo por hoy espero les haya gustado este video como te sentiste? explica tu experiencia que tal me sentí bien? bien y mal dios mio por dios realmente ahorita cuando yo vaya donde mi novia le voy a decir lo siento como cada vez que tu tengas cólico voy a cuidarte pero bueno una experiencia chévere hay que vivirla alguna vez no repetirla pero si la primera vez que la veo y se siente genial a pesar del dolor se siente genial esta como rarito chévere y bueno mi gente espero que les haya gustado muchísimo este video recuerden darle like y suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones recuerden seguir también a Darillón en todas sus redes sociales como los incontrolables y en todas mis redes sociales y en todas parezco como Oscar Suero y bueno mi gente eso fue todo espero les haya gustado recuerden cuídense y manténganse siempre positivos mi hermano gracias por estar acá como siempre bienvenido acá chao mi gente y con ¡Suscríbete al canal!